navegadores que han sido los mejores catalogados este 2024. Vamos a empezar, tenemos Vivaldi Brave Opera. Una vez descargados estos navegadores vamos a instalarlos, solamente tenemos que darle doble clic en ellos o clic derecho ejecutar como administrador. Como podemos observar el Brave se descarga y se instala automáticamente, es como si estuviéramos descargando e instalando el Google Chrome. En nuestra decisión si queremos que se ancla la barra de tareas, la barra de tareas es esta de acá, donde se anclan las aplicaciones y los programas. Yo le voy a dar la opción que sí, este es el asistente de Opera, voy a darle clic en opciones, aquí puedo escoger el idioma, donde lo quiero instalar, la ruta de instalación, hacer que este sea predeterminado, puedo importar los marcadores y datos desde el navegador predeterminado, es decir, del navegador que yo tenga establecido predeterminado en mi computadora, puedo sacar los marcadores y datos desde allá hasta este navegador y desmarco esta casilla, que no me interesa que Opera reciba información de lo que yo estoy usando el navegador y esta también la desmarco, que yo le dé la orden al Opera, que no siempre se me está abriendo cada vez que yo prenda el computador, ahora sí aceptar e instalar, aceptar, voy a esperar que termine de instalarse el navegador, bien aquí está, entonces yo puedo escoger el tema del navegador, claro, oscuro, siguiente, puedo indicar el estilo, siguiente, activar el bloqueo de publicidad, claro que sí lo necesitamos, siguiente, y puedo aquí escoger las redes sociales, lo que más se usa es todo esto, siguiente, puedo importar los datos como dije anteriormente, los navegadores de los que ya tengamos predeterminados, dice que ya está listo, vamos a empezar a navegar, por último vamos con Vivaldi, en avanzado puedo escoger el idioma, el tipo de instalación, la carpeta destino y eso es todo, aceptar e instalar. La presentación de Vivaldi es muy diferente porque está a su estilo 2024, tenemos el bloqueo de las redes y anuncios, podemos ser nuestros favoritos a Vivaldi, cualquier navegador, yo no lo voy a hacer, aquí puedo escoger el estilo, como me gustaría posicionar las pestañas, puedo gestionar mis propios correos electrónicos en el mismo navegador, todo listo, ya puedo navegar, entonces aquí nos muestran básicamente la introducción de cómo funciona este navegador y puedo ver más vídeos aquí, vamos con la configuración de Brave, yo voy a evitar que sea predeterminado, omitir, también puedo importar la configuración de marcadores, omitir, desmarco estas casillas, no quiero ayudar a mejorar Brave, finalizar, esta extensión me aparece porque como yo tengo una extensión que se llama DoveCrobat, esto es para leer PDFs, se las dejaré también en la descripción, cada vez que ustedes instalen navegadores, siempre les va a aparecer esta extensión, si ustedes la tienen en otro navegador, la voy a habilitar, libros virtuales y aquí nos dan un tour, entonces me dice que la ancle, que puedo explorar la cerramiento de Acrobat, las acciones rápidas y los archivos recientes, en la descripción te voy a dejar tres links de vídeos tutoriales de cada navegador, en Vivaldi están los vídeos tutoriales, de Opera están los tutoriales, consejos y trucos y de Brave aprende con artículos, guías y vídeos de ellos mismos, ahora les voy a enseñar el método de configuración de cada navegador, para configurar Vivaldi le damos clic en este icono, arrastramos con el mouse hasta abajo donde dice ajustes o presionamos control más F12, estas dos teclas del teclado, le damos clic, todo esto que observamos aquí son las configuraciones de todo el navegador, voy a mostrarles aquí las extensiones, movemos el cursor hasta herramientas y le damos clic en extensiones, aquí las podemos ver, ¿dónde las instalamos? en la Chrome Web Store o tienda de aplicaciones, así como si estuamos instalando extensiones común y corriente en Google Chrome, es la misma cosa, es totalmente compatible en Vivaldi, seguimos con las configuraciones de Brave, para ello nos dirigimos a este icono que tiene cuatro rayas, le damos un clic, movemos el cursor hasta abajo y nos dirigimos donde dice configuración, le damos un clic, todas estas son las configuraciones de Brave, para terminar Opera, clic en el icono de Opera y nos dirigimos hasta el final donde dice configuración, configurenlo a su gusto, si queremos instalarle extensiones, volvemos a lo mismo, extensiones aquí, extensiones, obtener extensiones, estas extensiones si son distintas toca instalarlas directamente de Opera, hay muchas extensiones que pueden instalar y pueden probar, tenemos también imágenes de fondo y desarrolla, para que ustedes mismos desarrollen una extensión y les muestran el equipo de Opera para que su extensión quede oficialmente en Opera.